El artista Romy Fuchs Entre cuatro años enteros me pasé haciendo el límite. Todo el proceso horrible de la muerte de mi mamá, pura catarsis, no es justo. Ven más allá de la justicia, ¿no? Acá estamos con problemas, ¿sabés? ¿Por? Porque el seguro expidió y no tienen los certificados, los papeles que estamos pidiendo. Nos dan, nos dan, nos dan, pero nos dan chirimbolos, la verdad. ¿Perdón, chirimbolos? Sí, disculpe. Bueno, dámelo como quiera. Elementos, objetos necesarios para que el artista produzca su obra de arte. Entonces llámese palito, gomita, muñequita, lo que usted quiera, pero para nosotros, chirimbolos, y para la compañía de seguros, doble chirimbolos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a querer no pagar. Y ustedes le están dando el elemento perfecto para que no paguen, porque esto es un vaso con agua. Usted me está ofendiendo. Oféndase, ¿qué quiere que le diga? Oféndase. De hecho, acá vino ya un peritaje. Y le está diciendo la compañía de seguros que no le va a pagar. Y yo entiendo por qué no le va a pagar, porque esto es muy informal. ¿Y el arte no tiene nada que ver con la formalidad? No, no me hable de arte a mí. Yo soy un abogado, yo no soy un artista. Y cuando vaya a defenderlo, si es que lo puedo defender, no es así, yo no voy a hablar de arte. Yo voy a hablar de otras cuestiones que tienen que ser contundentes, que tienen que ser concretas. Sí, yo ya sé que hay algo contundente, hay algo concreto que tiene que ver con el fallecimiento de su madre, el dolor y el vidrio que representa de alguna manera, la lágrima congelada y todo este asunto. Pero mire, nosotros hemos pedido que nos den unos certificados. La señora el certificado no lo trae. Cuando lo tengan, el certificado, me llaman por teléfono, porque usted tiene su límite en la obra. Y yo tengo el límite. Es mi tiempo, no es así, y es mi vida. Permítame, por favor. Hasta luego. Bueno, un placer. Eso. Le fuiste al carajo un poco, ¿no? No le creo nada, nada de nada. No le creo nada. Esta gente miente. En serio, pasá, por favor. Miente, ¿sí? Miente, miente. Miente, miente. Gracias.